La mexicana Daniela Gagiola obtuvo este día su cuarta medalla en el ciclismo de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe luego de que en la prueba de Keirin se quedó con la presa de bronce mientras que Sofía Riola se quedó cerca del mismo metal al terminar en el puesto 4 del Ovnium Gagiola quien sumó cuatro medallas tuvo una carrera reñida la de este día en la pista del velódromo de la ciudad en donde hizo que el público volviera a corear el nombre de México México cuando las pedalistas sinaloenses estuvieron entre las favoritas Gagiola quien sumó cuatro medallas tuvo una carrera reñida en la pista del velódromo de esta ciudad en donde hizo que el público volviera a corear el nombre de México cuando la pedalista sinaloense estuvo entre las favoritas y al lado cerca del podio de la cubana Lisandra Guerra quien se alzó como la mejor de la prueba para la medalla de oro en segundo entró la venezolana Daniela Larreal para el bronce mientras tanto la otra mexicana que tomó parte en esta prueba fue la también sinaloense Franny Fong quien finalizó en el cuarto puesto al final de las competencias de ciclismo de pista México finalizó en el sitio 4 con 14 preseas de las cuales fue una de oro conseguida por Yareli Jalazar 8 de plata y 5 de bronce el líder de este departamento fue Colombia con 7 de oro 3 de plata y 4 de bronce para un total de 14 seguido por Cuba con 7 oros 3 de plata y una de bronce para una suma total de 11 y en tercero finalizó Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!